Desde la Procuraduría General de la Nación, rechazamos enfáticamente el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá. Con este, son cinco homicidios de funcionarios de esta institución durante lo corrido del año 2024. Desde el pasado mes de marzo, alertamos al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre las amenazas contra los integrantes del INPEC, recibiendo como respuesta que se había decretado la emergencia cancelaria con este fin, y hoy observamos que los resultados fueron negativos. En consecuencia, hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y del Derecho para que adopten las medidas efectivas en aras de garantizar la vida e integridad personal de los funcionarios del INPEC y, de igual manera, a intensificar los controles de las personas privadas de la libertad para que no sigan delinquiendo al interior de las cárceles de nuestro país. Adicionalmente, llamamos la atención y alertamos sobre la seguridad de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigilan las sentencias de la población privada de la libertad. ¡Gracias!